¿Cómo se puede innovar desde la comunicación para las pymes? Exponiendo un caso desde Chapinero que después este año lograremos trabajar en una fase más grande sobre otras regiones del país. Es muy grato para el Politécnico Gran Colombiano haber hecho presencia allí porque nuestro libro, favorablemente recibido por diversas mesas de trabajo, específicamente nosotros asistimos y participamos en la mesa de comunicación estratégica y organizacional. Entonces se acercaron muchos profesores de Madrid, de Málaga, de Rioja, de diversas regiones de España e inclusive también lo dimos a conocer a través de Michelle Matelag, que es directora del Centro de Investigación en Francia y del director, el presidente de la Asociación Española de Investigación de Comunicación, Miguel de Moragas Spa. Dimos a conocer nuestro libro y esperamos también, por supuesto, aportes y retroalimentaciones en lo que corresponde a nuestro tema.